Seguimos con nuestra improvisación melódica, pero cada vez un poco más atada. La improvisación en absoluto es un poco absurda. Hay que atarla con ciertos principios y reglas. ¿Cuál es nuestra regla? Pues una de las que más me gustan es el círculo de quintas. Entonces yo estoy en un acorde mayor y voy a hacer un círculo de quintas. No estoy obligado a hacerlo con un tiempo determinado. Es decir, puedo estar un compás, un compás y medio, dos compáses o tres con un solo acorde mientras lo disfruto y después pasa al siguiente acorde. Pero el siguiente acorde siempre es el que corresponde dentro del círculo de quintas. De forma que después de dos viene fa y después si va mal, después mi va mal, etc. Círculo de quintas descendentes, quintas justas descendentes. Y yo hago melodía solo con notas reales dentro de eso. Y esa melodía puede tener un ritmo fijo o no. Fa. Carácter melódico. Si, sol, mi, vi, 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 vi. Más tiempo, porque quiero. Y luego solo a laside bede. Fa. La mayor Re Sol Do Cuando quiero corro, cuando lo voy despacito Círculo de quintas Dremel mayor Sol y mol Si mayor Bien, este es el ejercicio que te propongo No es muy difícil Tampoco es que sea muy sencillo Crea melodía con notas reales Siguiendo el ciclo de quintas Puedes ir más rápido o más lento En el momento que tú quieras Pero solo notas reales del acorde que hayas pensado en cada momento Nos vemos a trabajar ¡Gracias por ver!